Queda el mismo. José Emilio Flores y Ana Hurtado viven en municipios distantes y ni siquiera se conocen, pero tienen algo en común. En la reciente contienda, ambos fueron candidatos en representación de partidos minoritarios y a ambos les ha dejado un mal sabor un proceso donde los espacios parecen ya estar reservados. Hay un sabor bastante, bastante desagradable porque competir contra monstruos en manera general no es fácil, pero lo que sí a nosotros nos mueve es que tenemos un optimismo. Es un poquito difícil, la verdad, porque aquí los grandes tratan siempre de opacar a los más pequeños. Una realidad que comparte Héctor Dada Iresi de Cambio Democrático, otro partido minoritario que, según él, ganó un diputado en las urnas, pero lo estaría perdiendo en las mesas de escrutinio. Y no es solo él quien considera que el voto cruzado terminó limitando las aspiraciones de los más pequeños. Seguimos siendo chicos porque no podemos obtener recursos y no obtenemos recursos porque somos partidos chicos. ¿Cómo salir de ese problema? El problema es bastante difícil con la ley electoral actual. Se necesita dar mayor equidad a la participación de los partidos. El voto cruzado favoreció a los partidos mayoritarios, no a los partidos pequeños. Esa es nuestra lectura después de todo lo que hemos visto. Diez partidos están legalmente inscritos y nueve participaron en la contienda. De ellos, solo cinco tendrán representación en la próxima asamblea legislativa. El Partido de Concertación Nacional tenía siete diputados, pero perdió uno en este proceso. Para muchos, el país se encamina al bipartidismo, pero también hay otras lecturas. Creo que el mensaje no es tanto al bipartidismo. El mensaje que está mandando la población es que ninguno de los dos partidos puede gobernar, que se necesitan unos a otros. El sistema está proponiendo un bipartidismo político. Creo que hacia eso están empujando. Y esto lo venían diciendo desde muchos años atrás. Nosotros nunca compartimos el tema del bipartidismo, porque esto lo que va a hacer es entrampar aún más la polarización en el país. Adelantándose a lo que podía ocurrir, los partidos minoritarios participaron en coalición en algunas diputaciones o municipalidades, y ello les permitiría sobrevivir. Pero el fondo del análisis es el limitado espacio que les ofrece el actual sistema electoral, sostiene este experto en política. Todos estos partidos están en total desventaja en la manera como se defiende el voto en el proceso electoral. En el caso de los partidos nuevos, que no tienen representación legislativa, no tienen derecho a la junta receptora de votos, todo esto son desventajas para los partidos minoritarios. Sin duda, las votaciones han dejado un ambiente de incertidumbre entre quienes participaron con la esperanza que el voto cruzado les podría favorecer. Seguramente después del tardío conteo, la disputa electoral pasará a la sala de lo constitucional. Un proceso que no ha sido tan favorable para los llamados partidos minoritarios. Lo más probable es que más adelante se sometan a una profunda reflexión sobre la necesidad de impulsar reformas electorales que hagan más equitativas las contiendas. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.